Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, el alegre de la infancia Un exquisismo de un santo, una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó tus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, el alegre de la infancia El mestizismo de un santo, de una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó tus caricias Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Que bonito, que bonito, que bonito